hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta sim la tarjeta de memoria en realme 8i para hacerlo necesitamos la tarjeta sim la tarjeta de memoria y la llave extractora o la punta de un clip lo primero que tenemos que hacer es encontrar la bandeja y el orificio pequeño que está debajo de la bandeja ahora presionamos ligeramente este orificio con la llave extractora y ahora tenemos que sacar la bandeja aquí ponemos la tarjeta de memoria y aquí o aquí da igual ponemos la tarjeta sim ahora insertamos la bandeja esperamos un momento y lo único que tenemos que hacer ahora es introducir el pin y confirmarlo aquí y es todo muchísimas gracias por ver el vídeo